cuando nosotros hablamos del dios encarnado lógicamente estamos hablando de jesús cuando jesús viene a este mundo y se hace hombre lógicamente nace como un como un bebé quisiera que vayamos al evangelio de mateo capítulo 2 versículo 1 al 12 mateo 2 del 1 al 12 tal vez yo tengo un poquito diferente es la biblia de las américas pero es bastante similar dice después de nacer jesús en belén de judea en tiempos del rey herodes y aquí unos magos del oriente fíjese usted no dice un los reyes magos verdad como muchos dicen o los reyes magos hasta la televisión dice los reyes magos porque no dice que serán reyes simplemente dice magos estamos de acuerdo sí o no eso no es su biblia eso dice la biblia verdad entonces unos magos del oriente llegaron a jerusalén diciendo dónde está el rey de los judíos que han nacido porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle cuando lo yo el rey herodes se tuvo y toda jerusalén con él entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo indagó de ellos donde había de nacer el cristo y ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta y tuve leen tierra de judá de ningún modo en la más pequeña entre los príncipes de judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo israel entonces pero desllamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y enviándolos a belén dijo y buscad con diligencia al niño y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adoré y habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose le adoraron y abriendo sus tesores perdón tesoros le presentaron obsequios de oro incienso y mirra y habiendo sido advertidos por dios en sueños que no volvieran a herodes partieron para su tierra por otro camino en este pasaje por lo menos hay cinco verdades que quisiera que aprendiéramos el día de hoy cinco verdades pero no solamente verdades sino también la adoración que nuestro dios merece en primer lugar fíjese en primer lugar dice jesús es el mesías el rey de los judíos es digno de adoración cuando los magos del oriente llegaron a la capital de los judíos que era jerusalén lo primero que hacen es presentarse ante el rey herodes ahora el hecho de que el rey los haya recibido debemos que entender algo nos dice que estas personas no eran cualquiera usted va por ejemplo a méxico en la ciudad de méxico allá el zócalo te permiten entrar a un área del palacio de gobierno que es la parte posterior pero tú no puedes directamente no vengo a platicar con compañía nieto aunque pues muchos se burlan con memes no que no saben ni escribir ni saben ni pronunciar y ni sabe hablar inglés pero ni aun así con todo y eso no te recibe pero sin cambio si viniera un embajador por supuesto que lo va a recibir o no es cierto yo quisiera que estén atentos a esto hermanos nosotros entonces cuando leemos aquí de que estos magos se acercaron al rey y el rey los recibió significa que ellos tenían un puesto un lugar importante ahora la razón por la cual se acercan al rey es para hacerle una pregunta donde está el rey de los judíos que ha nacido esa era la pregunta normalmente esa pregunta pues no sería tomada muy en serio el nacimiento de un niño es un evento importante normalmente para los padres los padres son los que se alegran los abuelos también pasaron es muy más todavía verdad pero aquí ellos totalmente desconocidos vienen a preguntarle al rey donde está el rey de los judíos porque un nacimiento común y corriente no provoca que alguien viaje cientos de kilómetros sin conocerlos simplemente por el hecho de querer conocer de querer saber dónde está de querer verlo nadie hace eso los únicos que están interesados son los propios padres o no es cierto nadie más pero aquí vemos ellos totalmente lejanos no eran familiares nunca lo habían visto pero ahora que pasa están preguntando por el rey de los judíos y podemos imaginar que Herodes por ejemplo había este había tenido algunos hijos y ninguno ninguno de ellos había recibido visitas tan importantes como ahora el rey de los judíos estaba recibiendo así que hubo algo en la manera como preguntaron estos magos definitivamente preocupó a Herodes mire dice el versículo 3 y 4 cuando lo oyó el rey Herodes se turbó o sea con esa pregunta se turbó y si hubiera sido mexicano hubiera dicho se sacó de onda no es lo que está más o menos dando a entender y toda Jerusalén con él entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo indagó de ellos donde había de nacer el Cristo los líderes religiosos se turbaron Herodes se turbó cuando los magos indagaron sobre el rey de los judíos pues Herodes comenzó a hacer hay una conexión directa comenzó a sacar la cuenta con el personaje verdad del antiguo testamento que había anticipado que iba a venir indagó de ellos donde había de nacer el Cristo fíjese o sea él ya tenía una idea al respecto el pasaje realmente no nos dice como los magos se enteran del nacimiento si diríamos alguna cosa sería especular pero nosotros no estamos para especular solamente narrar lo que la Biblia dice pero es claro que Herodes entendió el mensaje estas personas no estaban buscando a un simple y ordinario sucesor al trono judío ellos estaban buscando a la persona más especial ellos estaban buscando al Mesías ellos estaban buscando al rey que había sido profetizado al rey de reyes y al señor de señores y eso causó un impacto desde luego en la vida de Herodes cada vez si usted se da cuenta que hay un acontecimiento con respecto al hijo de Dios aquí en la tierra siempre algo va a causar recuerdan ustedes cuando Jesucristo estaba en la cruz verdad y dice y expiró y en ese momento que pasó hubo un temblor fuerte y no solamente hubo un temblor sino que se llenó de tinieblas es decir cuando han habido acontecimientos importantes verdad siempre siempre han ocurrido hechos también importantes ahora por eso que esta pregunta de los magos es bastante importante sabemos por supuesto que a diferencia de de Ana y Simeón de Lucas 2 dice ellos si esperaban al Mesías pero Herodes él no esperaba él no se imaginó nunca sobre esta profecía que se iba a presentar en ese momento así que Herodes le pregunta a los escribas a los que estaban por ahí el lugar del nacimiento de Cristo y el texto en que se enfocan es Miqueas 5.2 dice pero tú Belén Efrata aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel es decir ellos sabían donde iba a nacer ellos no eran ignorantes al respecto a los escribas se le pregunta donde tenía que nacer el Mesías y ellos que hicieron pues respondieron solamente la pregunta usando el libro del profeta Miqueas pero también ahí en el mismo capítulo 5 de Miqueas hay algunas palabras que tal vez fueron las que causaron bastante estupor en la vida de Herodes hicieron que se turbara dice el versículo 2 y sus orígenes son desde tiempos antiguos desde los días hasta la eternidad y el 4 dice él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor con la majestad del nombre del Señor su Dios y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra así que este rey no solamente iba a entrar a este mundo a través de la matriz de María sino que su existencia dice acá que no empezó en la concepción sino que sus orígenes son eternos son para siempre sus orígenes son desde tiempos antiguos desde los días hasta la eternidad o como dice el evangelio de Juan en el principio era quien el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios es decir desde siempre Jesucristo ya existía no encarnado no hecho hombre pero ya existía como tal él dejó su trono de gloria para venir a este mundo por la razón de que nosotros todos nos descarriamos cada cual escogió su camino el que bien le parecía y todos íbamos casi corriendo al infierno solito sin que nadie nos empuje y viendo que nosotros íbamos en esa dirección a la condenación eterno eterna Dios tiene misericordia y manda a su hijo para fin de que se encarne a fin de que se cumplan estas profecías ahora de hecho Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo Dios sabía los rebeldes que somos nosotros Dios conocía los testarudos que somos dicho de otra manera los cabezones que somos cuantos son cabezones ay bueno es que eso es lo que somos hermanos porque nos predican una cosa nos predican verdad y luego como dicen allá y va la burra del trigo así somos así somos pero a pesar de eso el Dios ya tenía un plan perfecto y era enviar a su hijo a fin de poder cumplir las diferentes profecías cuando Jesucristo estuvo acá ejecutando tanto su nacimiento su ministerio y su crucifixión pues se cumplieron más de 300 profecías que se habían dicho desde antes entonces algo más que que dice acá en Miqueas es de que el reinado o el gobierno de este rey no solamente estaría limitado a Israel sino que sería hasta lo último de la tierra es lo que dice y un hombre no lo puede hacer ser engrandecido hasta los fines de la tierra es decir como se dan cuenta no estamos hablando la profecía no está hablando de un simple rey de los judíos sino que estamos hablando de Cristo el rey que pondrá fin a todos los reyes cuyo reino se extiende por todas las naciones y aunque hoy todavía quedan muchos muchos grupos y pueblos no alcanzados sin embargo todas las naciones de la tierra han escuchado de la fama de Jesús no hay un solo país en que no hayan escuchado por más cerrado que sea Corea del Norte a pesar que matan a los cristianos aún ahí adentro han escuchado de Jesús si no hubieran escuchado no los mataran Camboya Laos que son países muy cerrados han escuchado de Jesús las Islas Fiji que es lo último prácticamente en Oceanía han escuchado de Jesús así que la primera verdad que aprendemos es que Jesús es el Mesías esperado ahora se manifestaron algunos eventos en el firmamento y dice según lo que leímos inicialmente que es lo que hace que los magos se trasladasen a una gran distancia no era cerca a una gran distancia con un solo propósito si ustedes se dan cuenta cual era ellos mismos lo dicen con la finalidad de adorarle no dijeron ah es que hace frío hoy día no voy a adorar al Señor o hace demasiado calor hoy no tengo ganas no ellos reconocían que el que había nacido era diferente no era un hombre cualquiera él era un uno que es digno de toda adoración ese es el número uno en segundo lugar Jesús debe ser adorado no solamente por los judíos sino por todas las naciones del mundo en el relato del evangelio de lucas por ejemplo se omite la visita de los magos y se relata solamente la visita de los pastores pero en el caso de Mateo que es el evangelio que estamos leyendo es lo inverso su enfoque de inmediato es en los extranjeros que vienen de oriente para adorar a Jesús fíjense vamos nuevamente dice versículo uno dos uno de Mateo cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido tenemos que entender algo hermanos los escritores de los evangelios ellos no podían escribir todo lo que sucedió alrededor de la vida de Jesús Juan uno de los escritores dijo que si se tuvieran que escribir todas las cosas que Jesús hizo en detalle pues la cantidad de libros sería innumerables la biblioteca más grande que hay acá en el mundo es la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos no alcanzaría con toda la capacidad que tiene no alcanzaría para poder soportar la cantidad de libros que se tendrían que escribir respecto a a Jesús toda la obra de Jesús o sea que si usted se dan cuenta viendo desde esa perspectiva los escritores tenían que ser hasta cierto punto selectivos lo que ellos consideraban más importante más relevante guiados por el Espíritu Santo o sea Mateo dio énfasis a los magos que vinieron a los extranjeros que vinieron pero Lucas dio énfasis a quienes a los pastores no mencionó a los magos y Mateo no mencionó a los pastores lo único que hacen es complementarse no es que estén equivocados el uno con el otro porque algunos dicen y porque no lo menciona y porque esto no simplemente se complementa y ellos escogieron porciones que ellos consideraban importantes por eso que están de esa manera en el Evangelio de Mateo notamos que el libro de Mateo quiero que entiendan fue escrito principalmente para los judíos pero a pesar que es escrito para los judíos principalmente habla de Jesús que no es un Mesías de judíos sino es un Mesías de todo el mundo de todas las naciones aquí los primeros adoradores son mal magos o astrólogos no como los de ahora por si acaso eran hombres sabios no eran de Israel eran del oriente quizás de Babilonia podríamos decir en otras palabras eran gentiles impuros pero a pesar de eso ellos llegaron a adorar a Jesús y aquí los encontramos fíjense postrados dando honor y adoración a ese recién nacido Rey Jesús y las últimas palabras de Jesús al final de Mateo son toda autoridad antes de la gran comisión toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto y y haced discípulos en todas las naciones todas las naciones todas las naciones están bajo la autoridad de Jesús por lo tanto todas las naciones deben acercarse para poder adorarle lo dice lo vemos perdón no lo dice sino lo vemos acá en el inicio cuando los magos que no eran judíos se acercan y adoran a Jesús no sólo y en lucas vemos a los pastores ellos si eran judíos así que nosotros tenemos que entender que Mateo lo que está haciendo es resaltando el cumplimiento de la profecía los judíos sabían de la profecía entonces ellos tenían que entender que en Jesús estaba cumpliendo esa profecía el Mateo se empeña en mostrarles a los judíos que este más mesías era entonces un mesías para todas las naciones no solamente un mesías como ellos egoístamente pensaban porque egoístamente ellos esperaban un mesías que viniera que viniera en su caballo verdad y pudiera derrotar a todos los romanos pero solamente para poder liberarlos ellos ellos pensaban en ellos se parecen a nosotros pensamos en nosotros en primer lugar y en segundo lugar nosotros en tercer lugar nosotros lo mismo estaban pensando pero recordemos que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos pensamientos porque así como los cielos son más altos que la tierra los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos ahora el hecho de que Mateo esté mostrando este pasaje hace que las puertas se hayan abierto hacia nosotros como gentiles a fin de que podamos decir que Jesucristo también es nuestro Mesías ¿entienden eso? ¿o hubieran preferido que solamente fuera el Mesías de los judíos? ¿cuántos hubieran preferido eso? ¿no dice nada? ¿qué hubieran preferido ustedes? ¿que sean solamente los judíos? ¿o están alegres que también es nuestro Mesías? evidentemente tenemos que que estar alegres y y muchas de las profecías acerca del Mesías pues indicaban que él no solamente era el Mesías sino que era el más grande de todos los reyes y reyes vendrían ante eso que también dicen las profecías y por ejemplo Isaías 63 dice y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer así que Mateo está aportando pruebas que muestran que Jesús es el Mesías que Jesús es un rey y el cumplimiento de esta promesa para todas las naciones y no solamente para Israel para nosotros y no solamente para los judíos y esto tiene que ser motivo de alegría esto tiene que ser motivo de gozo este es el significado de la visita de estos magos extranjeros a través del cual ya Dios estaba mostrando que la puerta se estaba abriendo también para nosotros como gentiles no es simplemente una mera visita porque a veces es lo que vemos no, no, no no es una mera sino estamos viendo como que nosotros como gentiles también nos podemos acercar a Jesucristo para darle honra darle gloria darle alabanza y dice que nosotros solamente podemos darle adoración y reconocer a él como el Señor de nuestras vidas por el Espíritu Santo y para poder tener el Espíritu Santo lógicamente tendríamos que ser salvos si o no de lo contrario no podríamos hacerlo en tercer lugar Dios ordena Dios ordena el universo para que su hijo sea conocido y adorado este es realmente un gran objetivo en todas las cosas que su hijo que Jesucristo sea conocido no solamente conocido sino adorado hermanos Dios controla todas las cosas y tanto el relato de Lucas como el relato de Mateo pues notamos como Dios ordena que transcurran cosas para que las profecías que se habían dicho anticipadamente se pudieran cumplir recuerdan de donde era José y María de donde era José y María María la Madre de Jesús de Nazaret pues eran de Nazaret pero la profecía decía que el Mesías debía nacer en donde lo leímos hace un rato en Belén y entonces si eran de Nazaret como podían nacer en Belén Dios pudo haberle dicho a José sabes que José vete allá a Belén para que María pudiera dar a luz allá pero no fue así que hace Dios controla todas las cosas eso tenemos que entender siempre Dios pone en el corazón del hombre más poderoso Augusto César la idea de que la idea de un censo fíjense como trabaja Dios no todo el imperio romano donde se requería verdad que cada persona fuera a su ciudad de origen y este censo tendría que ocurrir justamente ahí verdad cuando cuando correspondía dar a luz a María es decir si usted se da cuenta tuvieron que ir ellos siendo Nazaret se tuvieron que ir a Belén por el censo pero no nos damos cuenta que había propósitos de Dios para que para que Jesús naciera en Belén a fin de que la profecía se cumpliera Dios orquestó los eventos hermanos de las naciones para que su palabra se cumpla el cielo y la tierra pasarán más las palabras del Señor jamás jamás van a pasar hermanos quiero que entendamos algo importante sabe cual es que Dios movilizó el imperio completo a fin de que Jesús naciera donde tenía que nacer no movilizó una familia movilizó todo el imperio ese es Dios ¿cuántos se alegran que ese es el Dios extraordinario que conocemos? porque fácil es mover a una persona tal vez persuadirla tal vez emocionarla verdad otra vez combinarla a la fuerza pero muy diferente es mover a todo un imperio con el único propósito que el Señor cumpliera su palabra que había dicho en el Evangelio de Mateo tenemos el caso de Dios deseando castrólogos magos gentiles de tierras lejanas pudieran adorar al recién nacido hijo de Dios y que hace Dios para que esto se cumpla pues el Dios el Dios todopoderoso que creó los cielos que creó la tierra que creó las estrellas que creó los astros que creó todas las galaxias que creó la Vía Láctea que creó todo lo que nosotros podemos ver el orquesta el movimiento y la visibilidad de astros celestiales para poder dirigir allá los magos al lugar de nacimiento de Cristo en el momento correcto en el instante preciso de tal manera que lleguen y puedan adorar al Rey de Reyes y señores, señores Dios está empeñado en orquestar las cosas para que su hijo sea honrado y glorificado no se olvide de eso siempre va a empujar las situaciones para que eso ocurra y ahora vamos a tomar un tiempo para hablar de algo que tal vez no tenga mucha relevancia sin embargo quiero mencionarlo el texto nos dice que los magos del oriente vieron una estrella que que una estrella llegaron a Jerusalén y preguntaron donde habría de nacer el Cristo disculpen hermanos le dicen que en Belén y cuando ellos salen para Belén de Jerusalén hasta Belén hay como 8 kilómetros de distancia aproximadamente dicen que la estrella los guió hasta el lugar y hay gente que ha desarrollado pues algunas teorías que de cómo sucedió no es que era la supernova no o era que Saturno con Júpiter ahí se alinearon uno sobre otro que no era una estrella sino que era una luz del cielo la verdad yo no tengo ni la menor idea de cómo fue porque no estuve ahí y si hubiera estado ahí tampoco se identificara todos los astros no sé pero la realidad déjeme decirle que no importa mucho ahora si no tiene importancia porque lo estamos mencionando es porque en las iglesias generalmente siempre aparecen una o dos personas por ahí verdad que tienen pasión por las cosas irrelevantes que tienen pasión por los detalles insignificantes siempre están interesados en lo tangencial por ejemplo de dónde Dios sacó tanto maná yo no creo que aparezca cómo llegaron todas las codornices juntas pues de dónde pues Dios dijo la cantidad de codornices que necesiten y punto si Dios creó las cosas no puede hacer eso pero hay personas que están en eso a ver dígame cuáles vientos son los que Dios usó para abrir el Marroco porque por ahí no corren vientos pero Dios le dio la santa gana de justamente mandar vientos en ese momento o simplemente el sopló y ya está pero siempre vamos a encontrar cómo es posible fíjense se ha demostrado científicamente que un hombre no puede vivir dentro del vientre de un pez entonces no me venga con eso de Jonás siempre siempre hay personas de este calibre cómo es posible que le diga sol detente y en ese momento la gente no sale volando por el cambio de gravedad porque se detuvo porque no pasó bueno muchas personas siempre andan interesadas en estas cosas le interesan estas cosas que son irrelevantes para las personas de fe cuantas son personas de fe cuantas son de fe ah si usted no es de fe pues no se como como se salvó porque dice que nosotros somos salvos por fe y por acá cuantas son de fe no pues por fe somos salvos no es por otra cosa siempre hay personas no que están interesadas en estas cosas pero no tiene la capacidad de regocijarse en las grandes verdades de la biblia no tiene la capacidad de poder apreciar la santidad de dios no tiene la capacidad de poder eh asombrarse de la gloria de cristo no tiene la capacidad de sentir estupor por la fealdad y el horror de nuestro pecado no tiene esa capacidad de poder entender la depravación de la naturaleza humana no tiene esa capacidad de poder sentir conmoción pero también agradecimiento por ese acto de la crucifixión de jesucristo no se maravillan de la justificación que solamente sea por fe y nada más no pueden entender llegar a esa comprensión de la obra maravillosa del espíritu santo tampoco se están a esa expectativa de la segunda venida o el juicio final o la eternidad con cristo esas son las cosas importantes estas son las cosas centrales de la biblia estos son los temas que deberían apasionar a todo hijo de dios hermanos quiero decirles que es una señal bastante peligrosa cuando más nos interesa cuando alguien le interesa más las cosas marginales que lo que es verdaderamente importante y central hay cosas que la biblia no lo menciona y no vamos a especular ni debemos hacerlo lo que es claro concerniente a este asunto a este asunto de la estrella es que está haciendo algo que no puede hacerlo por sí misma no lo puede hacer está guiando a los magos hacia el hijo de dios para que lo adoren pudo dios haber creado una estrella especial que no se mueva el compás de todo el sistema y esa estrella haga de guía para los magos puede hacer eso dios sí o no pues si creo toda la vida que como que una puede crear una estrella especial se encuentran o sea muchos es que si no me demuestran pues eso es dios dios es el dios de lo extraordinario los ordinarios somos nosotros alguien puede decir amén por eso o sea tenemos que entender nosotros vivimos vivimos dentro de la ley de la física dios no nosotros si yo me hago así pues me vuelvo a volver a caer por la ley de la gravedad pero a dios le interesa un cacahuate la ley de la gravedad dios lo puso de pura misericordia porque nosotros no andamos volando por un lado y por otro lado nos sacaríamos no sé cómo se llama chichones entre uno con otros imagina uno que es más cabezón no pues ya estamos amolados todos pero se da cuenta la gran sabiduría de dios no sé si entendemos eso verdad la gran sabiduría de dios pero dios no está sujeto a estas leyes naturales que están en la tierra dios es sobrenatural si usamos el pensamiento bíblico solamente existe una persona que puede estar detrás de la intención de las estrellas quien es? dios mismo dios mismo dios mismo obrando así que la lección pues es simple dios está guiando a los gentiles para que adoren a cristo jesús el que acaba de nacer es el hijo de dios y lo hace de una forma extraordinaria ejecutando una influencia y un poder global probablemente un poder universal está rompiendo todas las leyes de la naturaleza todo lo que existe para que? para lograr y establecer el cristianismo como una religión misionera que se extiende hasta los confines de la tierra como siempre lo había sido pero que muchas veces los judíos se habían apropiado y creían que eran los únicos elegidos cuando dios tiene un corazón tan vasto para también alcanzarnos a cada uno de nosotros y cual es el propósito de alcanzarnos no es para vivir como nosotros querramos no es para vivir como perros y gatos no es para vivir como chismosos porque uno dice yo ya no tomo yo ya no fumo ya no hago esto pero si es como el chisme no ese no es el propósito de dios sabes cual es el propósito de dios de que lo adoren ese es el propósito que acabamos de ver aquí el propósito es que todas las naciones lo adoren y cuando nosotros llegamos hasta apocalipsis cual es el propósito final dice que están delante de él de toda lengua de toda nación están como adorando al rey soberano al rey eterno al glorioso jesucristo o sea ese es el fin de dios ese es el propósito por lo que tú y yo hemos sido alcanzados y somos salvos lucas muestra la influencia de dios en el imperio romano completo para que para que el censo venga a ser en ese tiempo exacto es extraordinario a fin de que la virgen vaya a velen a cumplir esa profecía del alumbramiento no es extraordinario como dios mueve todas las cosas y muchas veces hay es que ganó don el tronco y eso que si tú dependes de dios no te preocupes quien haya ganado imagínate estamos con peña neto peor no nos debe preocupar más si o no lo único que nos debe importar es que nosotros podamos vivir con un corazón doblegado a lo que dios quiere en esa comunión íntima con el es lo que nos debe importar es que mi jefe quien puede más acaso fíjense dios no tocó el corazón de cesar augusto si o no ojo era de todo el imperio y tu jefecito crees que es más poderoso ese es el asunto que a veces nosotros no conocemos al dios extraordinario y más que miedo le tenemos al jefe que a dios entonces lucas muestra lo del censo mueve todo el imperio dios y mateo muestra la influencia de dios pues en las estrellas del cielo para llevar a esos magos a belén para que puedan adorarlo este es el diseño de dios lo hice en aquel momento y el día de hoy todavía puede seguir haciendo cuantos entienden eso y cuantos creen porque comprenderlo pues ya está pero cuantos le creen a dios su propósito es que las naciones todas las naciones adoren a su hijo esa es la voluntad de dios hermanos para todos en tu oficina ahí en el colegio en la escuela en tu vecindario en tu casa en el trabajo ese es el propósito de dios y dice juan 4 23 a los tales el padre busca que le adoren tú eres de ellos no lo sé tendrías que preguntártelo cada uno personalmente en cuarto lugar jesús es la causa de la atribución para las personas que no quieren adorarlo en esta historia hay dos tipos de personas que no quieren adorar a jesús el mesías están los escribas que pues que mostraron una indiferencia sorprendente aun sabiendo cual era la verdad aun sabiendo las profecías igual que el día de hoy hay muchos que saben la biblia pero no son obedientes aquí fíjese a muchos se muestran hasta indiferentes y si tú le vas a hablar ay yo también lo sé pero no se acercan a dios pero no anhelan de dios no buscan de dios pero dice que si saben la biblia y los escribas pasó esto mire versículo 4 entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes escribas del pueblo está hablando de la decisión y no pero les indagó de ellos donde había de nacer el cristo bueno yo le dijeron y ahí quedó todo ah bueno se quiere saber pues van a ser en Belén no es esto lo que quiere decir ok adiós bye y se fueron no hicieron más se dan cuenta la biblia no dice que ellos hicieron algo nadie hizo nada hay un silencio absoluto hay una inactividad de estos líderes y esto pues no sé si entiendes abrumadora en la vista de la magnitud de lo que estaba pasando y de que ellos eran conscientes que era una profecía de parte de dios note en el versículo 3 entonces el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él en otras palabras el rumor se esparcía y era que el Mesías había nacido sin embargo los principales sacerdotes los religiosos y para contextualizar los pastores de esos tiempos porque no quisieron ir con los magos simple ellos no estaban interesados en eso así es el día de hoy hay muchos que no están interesados en Cristo hay muchos que están interesados solamente en poder reunir dinero y crean una iglesia con el final con la finalidad de obtener solamente prebendas dinero trasquilar a las ovejas pero no están interesadas en el Cristo que triste dice la palabra si no tienes al hijo pues no tienes al padre cuando vino el hijo la mayoría de los líderes religiosos lo rechazaron rechazaron al hijo de Dios eso quiere decir que toda su adoración no fue adoración al Dios verdadero todo lo que presentaban los holocaustos que presentaban no era al Dios verdadero era un Dios que se habían creado en su imaginación y el día de hoy sigue igual muchos dicen si yo voy yo sigo a Dios al Dios de la imaginación pero se comportan muy distante a lo que dice la Biblia tenemos que tener cuidado de eso si nosotros somos de Cristo entonces es Cristo quien gobierna nuestra vida es Cristo quien nos conduce es Espíritu Santo quien nos guía hay personas hermanos que son totalmente indiferentes aun cuando Dios está obrando de manera sorprendente en sus vidas o tal vez está obrando en personas cercanas a ellas hay personas que de verdad están dispuestos a pagarle a un doctor un millón de pesos para que pueda salvar a su familia de una enfermedad grave pero cuando Dios lo sana no quiere saber nada con Dios a pesar de ver lo que Dios ha hecho conoce personas así yo conozco un montón algunos tal vez visitan la iglesia la iglesia y son religiosos como estos que estamos hablando aquí pero tan pronto termina la iglesia se van de regreso a sus asuntos ni siquiera recuerdan cual fue el mensaje ni siquiera recuerdan cual fue la reflexión ni siquiera recuerdan cual fue la exhortación ni siquiera recuerdan cual fue el consejo el segundo tipo de personas que no quiere adorar a Jesús es el que ve el que se ve amenazado por él hay personas que cuando llegan y dicen ah, seguro tu le dijiste al pastor que diga esto no, porque porque todo me lo dijo para mí y me miraba de frente seguro me lo está diciendo por mí y ese fue el caso de Herodes él estaba turbado él estaba sacado de onda tanto tanta era su su turbación que él en su capacidad tan pequeña ¿verdad? diseña un plan diseña así un plan y además con mentiras ¿no? y comete que homicidio en masas a fin de deshacerse de Jesús porque él se sentía amenazado ¡Ea! nació el Mesías él me va a quitar mi trono porque él no conocía que él había dejado su trono de gloria un trono excelso un trono glorioso que va a quitar un trono un trono mugroso porque eso es yo pregunto por si fuera de oro puro de que le sirve si Dios creó todo lo que existe en el mundo si Dios quisiera oro tenga todo oro por acá ya lo hubiera hecho un cerro ahí con todo el oro del mundo y nadie nadie podría sacar oro porque ya todo lo tendría el Señor si o no Dios creó todas las cosas entonces es un mente no matanza y ustedes cometen ustedes saben verdad esa maldad tremenda que cometió con la idea de eliminar a un niño entonces entonces en este pasaje nos topamos con ambos tipos de personas el que es indiferente y el que es el hostil son dos tipos de personas de las que estamos platicando y yo pregunto usted espero que no esté en ninguno de esos grupos que esta esta navidad hermanos en el tiempo en que cada uno pueda reconsiderar al Mesías y que puedas ponderar como está tu vida está equilibrada realmente en ese servicio de adoración a Dios o la balanza está como que se inclina más a cosas efímeras temporales materiales en lugar y tu adoración está como pues muy livianita como está tu adoración si pones en una balanza tu adoración y pones en el otro lado si conocen la balanza que tienen dos platillos verdad para que estén equilibrados ambos deben pesar lo mismo imagínese si tu adoración pesa 100 gramos pero todo lo demás toda tu agenda personal pesa un kilo con toda seguridad va a estar así y eso ya hay un desequilibrio y si hay un desequilibrio tu vida misma está desequilibrada analízate estamos llegando a ese tiempo de navidad y entendimos que hay un principio por el que nosotros Dios se manifestó y es para adorarlo como está tu adoración consideralo consideralo voy a continuar la última y quinta verdad que vemos en este texto nos va a ayudar a responder que significa adorar en este texto adorar a Cristo o a Jesús significa que nosotros reconocemos con gozo con alegría la autoridad de Cristo y no solamente eso sino que además estamos dispuestos a ofrecerle presentes sacrificiales presentes que nos cuesten primero vamos a ver a estos magos como atribuyen el poder a Cristo al llamarlo el rey de los judíos está en el versículo 2 donde está el rey de los judíos que ha nacido ya están reconociendo su autoridad ya están reconociendo la autoridad de Cristo sobre ellos en segundo lugar los magos le atribuyen dignidad como dice el versículo 11 y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron ahí estamos viendo verdad la dignidad postrarse al suelo es lo que haces para poder decirle a alguien tú eres más grande yo soy más pequeño tú eres superior yo soy inferior tú eres más digno yo soy un indigno si nos comparamos yo estoy por debajo de ti y si se da cuenta ellos lo hicieron como voluntariamente voluntariamente tercero la adoración a Cristo es con gozo es con alegría el verdadero adorador de Cristo él anhela adorarle él no le dice a ver levanten sus manos los que están contentos los que van a adorar a Dios no, no, no anhelo adorar a Dios dice cuando vieron la estrella versículo 10 se regocijaron sobremanera con gran alegría fíjense se regocijaron sobremanera y no solamente sobremanera con gran alegría pues es una manera cuádruple de decir que ellos se regocijaron hubiera sido mucho decir que se regocijaron hubiera sido más al decir regocijaron con alegría aún más al decir que se regocijaron con gran alegría pero muchísimo más dice se regocijaron sobremanera con gran alegría no dice alegría de alegría o sea era en extremo ahora si nosotros podemos por un momento detenernos ahí podríamos ver que la verdadera adoración no solamente decirle Señor te alabo te adoro te exalto tú eres la autoridad sobre mi vida tú eres digno de ser exaltado sino que hay que hacerlo con gozo sino que hay que hacerlo con alegría hay que hacerlo con ese anhelo de decirle tú eres mi Dios tú eres mi Señor ese reconocimiento pleno pero no solamente de labios hacia afuera sino que verdaderamente es el Señor quien gobierne nuestro corazón que gobierne nuestra vida que gobierne nuestros pensamientos que gobierne toda nuestra agenda y eso es hacerlo ver a Jesucristo como algo deseable yo quiero que entiendas Jesucristo no te dio un regalo él es el regalo su vida es el regalo para ti que tanto aprecias ese regalo glorioso en la vida de Cristo Jesús que sientes cuando te acercas a Jesús la adoración bíblica no está impulsada por tradiciones no está impulsada por obligaciones no está impulsada por rutinas porque de repente cuando está cantando un canto a la hora que dice levanto mis manos tú levantas las manos no, no está impulsada por esas cosas la adoración bíblica está impulsada por ese asombro de ese Dios extraordinario que te haya visto en la podredumbre de tu pecado y a pesar de eso no se arrepintió de extender su mano y sacarte del lodo y ponerte en un lugar seguro entonces uno se queda asombrado y dice cómo es posible que ese Dios excelso que ese Dios santo que ese Dios puro metiera su mano y de la podredumbre me sacara y pudiera yo llamarme hijo de él o sea ese asombro es que hace que adoremos al Señor por otro lado la expectativa que tenemos de lo que Él siempre hace a favor nuestro la admiración que podemos sentir esa es la verdad de la adoración bíblica no porque nadie te dirija sino porque tú entiendes quién es ese Dios majestuoso ese Dios que que cuando no existíamos nada no existía nada en el universo dijo hágase y fue hecho y que ese Dios te esté mirando pues imagínate la muchachas se desmayan si 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 yo sin vida la mira pero imagínense que que el Dios a quien ha hecho ese algo nada ni cantar sabe y ejemplo de que pero fíjese el Dios extraordinario que dijo hágase y que te fijes y que se esté mirando en ti y no que no te causas asombro algo debe estar mal es que no está conociendo todavía ese Dios que no sientas admiración por ese Dios extraordinario que prefieras otras cosas en lugar de poder llegar a aprender más de ese Dios algo está pasando evidentemente pero la adoración bíblica tiene que ver con esto de ese asombro de esa expectativa de esa admiración la adoración a Cristo es rendir toda autoridad y dignidad a Cristo con ese gran deseo con esa expectativa pero una expectativa multiplicada por un millón diría yo hermanos Dios nos conceda que nuestra adoración pública y privada esté caracterizada por ese regocijo en gran sobremanera con gran alegría al rendirle adoración y el poder reconocer su autoridad al poder reconocerle su dignidad de quien es él en una oportunidad estaba dando las clases dijo y es una pregunta Dios es digno de ser menospreciado y todos dijeron no a ver acá alguien cree que Dios es digno de ser menospreciado si o no a ver los que están no están de acuerdo a ver levanten la mano como que no no levanten la mano cuantos dicen que Dios no no debe ser menospreciado a ver levanten la mano los que creen que no debe ser menospreciado ok y por acá si quieren ah no levanten la mano ok verdad ah ok verdad no puede ser menospreciado no debería ser menospreciado muchas gracias pero fíjense lo que pasa cuando nosotros ponemos a Dios a un ladito y nosotros nuestros intereses personales ya lo estamos menospreciando ya lo estamos menospreciando cuando nosotros el domingo preferimos la cama antes de llegar a la cama lo estamos menospreciando porque estamos diciendo que nuestra cama es mucho más excelente y digna de admirar que estar en la casa del Señor y podríamos seguirle pero creo que ustedes son inteligentes y saben que si podemos ponemos un paralelo realmente entonces podemos saber si estamos o no estamos menospreciando al Señor con nuestras acciones con nuestras actitudes con nuestros pensamientos con todo lo que hacemos y el cuarto elemento de la adoración aquí es que atribuimos autoridad y dignidad a Cristo ofreciendo presentes pero no cualquier presente sino presentes que nos cuesten sé que este concepto puede sonar tal vez algo extraño el día de hoy sobre todo para los que ya tienen algún tiempo asistiendo aquí a esta congregación porque nosotros hemos dicho una y otra vez hemos enfatizado que Dios no necesita ni es servido por manos humanas ni necesita de nosotros como si él necesitase es lo que dice la Biblia o sea Dios no necesita de nada y muchas veces algunos dicen ah como Dios no necesita de nada pues no ni ofrenda voy a dar ese es un entendimiento cerrado erróneo realmente de lo que significa pero vemos aquí a los magos que están ofreciendo que cosa no cualquier cosa ofrecen oro o sea es algo valioso si o no incienso y mirra y esto es parte de que de su adoración como como a ver explíquemelo como dice así con palitos no como es esto bueno tenemos nosotros que comprender que cuando ofrecemos cosas que son valiosas para nosotros al Señor que cosas tenemos valiosas en primer lugar nuestro dinero es valioso no es valioso nuestro dinero para todos que más tiempo que más talentos algunos tan tan lentos que no han entendido fíjese esto fíjese esto si Dios le dio el talento a alguien de tocar este no sé el guiro nadie toca el guiro no es eso le dio el talento de tocar el guiro pero no lo hace entonces Dios equivoco o es que tal vez tu vida de esa persona que tiene el talento del guiro no está siendo receptora realmente de lo que Dios ha hecho en su corazón por eso que no puede tocar el guiro ahora cuando alguien es menor de edad y vamos a decir mi hija toca el guiro pero a mí no me importa mi hija me importa yo yo y yo o qué pasaría qué pasaría si yo muriera en ese momento sabe cómo me voy a considerar delante de Dios como una piedra de tropiezo a mi hijo ¿sabía eso? ¿sabía eso? si está claro tenemos que entender hermanos los niños tal vez no pueden dar dinero que no trabajan pero pueden dar ese talento que tienen porque los talentos no son de ellos los talentos vienen solamente de Dios no tenemos ni siquiera de qué jactarnos es que es mi hijo te hago recordar que es prestado porque son herencia de quien entonces no son tuyos y el talento pues tampoco porque proviene de Dios nadie tiene que jactarse no es que yo toco el güiro como ninguno que en la congregación estoy poniendo el güiro porque nadie toca el güiro todos tocan otras cosas porque para que nadie se ofenda no es que nadie toca si no tengo que jactarme porque si yo toco el güiro así con destreza es porque Dios me lo ha dado nada más o sea yo nada entonces ¿a quién va a ir la admiración? ¿a mí? ¿o el que me dio ese don? ¿a quién? ¿se dan cuenta? es por eso que muchas veces no puede haber tanta admiración con el Dios extraordinario porque creemos que es nuestro lo que poseemos es nuestro lo que logramos con el sudor es que por mi trabajo por mi inteligencia porque yo estudié me quemé las pestañas en la facultad ¿y eso qué? entonces cuando nosotros ofrecemos algo valioso al Señor tal es como yo les dije no, el dinero el talento ¿sabes qué? no estamos supliendo escúcheme bien no estamos supliendo una necesidad de Dios ni tampoco con eso lo estamos sobornando ah, como yo estoy cantando con mi güiro entonces Dios me tiene que hacer todo no porque si ni por uno ni por otro porque ambas cosas van a negar lo que dice la escritura Dios no tiene necesidad ni tampoco puede dar se le puede dar una mordida ah, le voy a voy a cantar entonces ¿qué significan los presentes? ¿cómo es que son adoración? bueno estos presentes son intensificadores del deseo por Cristo mismo es la manera como de repente yo hay uno ¿por qué hay uno? porque yo anhelo más de él porque yo entiendo quien es él entonces cuando tú le das un regalo como este a Cristo es una manera de decir el gozo que busco versículo 10 no es la esperanza de volverme rico con cosas que yo tenga de ti no he venido a ti por las cosas que tú tienes si no he venido por ti y sabes que ahora intensifico más mi deseo y lo demuestro renunciando a esto que yo tengo aquí en mi bolsa con la esperanza de poder disfrutarte más a ti y no a las cosas que tú me has dado ¿está entendiendo cuál es el sentido? yo me desprendo porque me hacen falta tal vez sí pero yo más me gozo en ti o sea eso tenemos que comprender mis amados hermanos quiero disfrutarte más a ti y no a las cosas que tú me has dado pero muchas veces disfrutamos más las cosas de Dios que nos ha dado en lugar de poder disfrutar de su presencia y al darte lo que no necesitas y lo que yo pudiera disfrutar te estoy diciendo más encarecida y auténticamente tú eres mi tesoro no estas cosas que yo tengo se dan cuenta cómo cambia el sentido de la verdadera adoración que cuando yo vengo y me desprendo que no estoy aquí con ay este si doy esto ah no no mejor comienzo ver qué cosa el billete más pequeño para poder dar porque muchas veces nos olvidamos que la biblia dice que cada uno de como conforme propuso en su corazón y como en su corazón ni siquiera tenía la idea de poder dar ofrenda entonces ni siquiera preparó su corazón para poder dar a Dios para poder dar a Dios para poder dar a Dios que es que no nos puede dar a Dios que es que no se puede lo que no se puede dar a Dios que he dado